El sector de entidades públicas estatales de CESIF Cádiz exige públicamente a puertos del Estado que eliminen los privilegios y prebendas que mantienen muchos directivos y altos cargos, ya que según los representantes sindicales, su elevado coste está impidiendo el incremento salarial que corresponde al resto de trabajadores según convenio. Desde CESIF consideran lamentable que el propio Ministerio de Hacienda señale que los suplementos, bajas incentivadas o indemnizaciones con que cuentan presidentes, directores y subdirectores superan de largo los límites impuestos para la masa salarial presupuestada para los trabajadores de los puertos españoles, que en el caso de Alqueciras son unos 300 empleados. CESIF subraya que el incumplimiento del convenio ha impedido recuperar el poder adquisitivo que arrastran los trabajadores y que llevan perdiendo desde 2010, cuando se iniciaron los recortes. Es por eso por lo que CESIF ha participado en las concentraciones que se han llevado a cabo en autoridades portuarias, con el objetivo de que se corrijan la situación que para los representantes de los trabajadores no tiene sentido en una empresa pública que es rentable y da beneficios.